Nos va a costar mucho, mucho, mucho trabajo y yo estoy consciente de ello, revertir esa idea que le impregnaron a la gente aquí en la cabeza. Tanto nos hemos impregnado también el tema de los cocodrilos que vemos cualquier río, cualquier cuerpo de agua dulce y preguntamos, ¿hay cocodrilos? Porque creemos que en todos lados, es más, es más, preguntaron que si aquí había cocodrilo, preguntaron que si aquí había, a ver, búsquenlo por ahí. Se lo impregnaron muchísimo los medios de comunicación, la verdad. No saben, no saben qué daño le hicieron a la costa de Michoacana, todos los medios de comunicación amarillistas, la verdad. Agárrese, buey. ¡Ánimo, raza! ¿Cómo andamos, Rafa? Desde la comunidad de Cuilala, aquí estamos, Demesio, Rafa, y la gente que nos acompaña el día de hoy. Ya llegó la camionetita, miren, ya se fue la primera, por ahí se alcanzó a ver en el video, ya se nos perdió. Llegó la segunda camionetita. A ver, una señora, aquí adelante, caben. La señorita. Arriba, arriba, porque todavía nos falta un tramito por llegar a las aguas termales. Vean ustedes, aquí estamos en la comunidad de Cuilala, por si no lo conocen. Estamos en la parte del techumbre, del techado, del techo, de la cancha de usos múltiples, como gusten llamarle. ¡Lazarito Beach presente! A ver, señor, ¿cómo se le ocurre su gorra? ¡Lazarito Beach presente! ¡Ah, también ya la vi, eh, que trae su gorra de Lazarito Beach! Comercial no pagado. Comercial no pagado. Por ahí le pasamos la factura. Sí, ya luego se la pasamos a Alma. Y por acá está nuestro camarada Prudencio, encargado del orden de Cuilala. Una asistencia más de parte de nuestro amigo Prudencio para llevar a la gente que conozca este bonito lugar. Que vale la pena, la verdad, bastante, bastante. Lo vamos a pasar muy bien. Y se nos había pasado siempre grabar desde aquí, desde la comunidad, para mostrarles. Les decía yo que estamos frente al techado, a la cancha de usos múltiples. Está bastante grande. Déjenme ver por acá para que la vean, por si no la conocen. Esta es la cancha de usos múltiples de la comunidad de Cuilala. Y pues aquí estamos ya listos para partir, Prudencio. ¡Listos, listos! ¡Listos! Así que vamos a treparle a la camionetita. Porque todavía nos faltan como 30, 35 minutos de camino. Ahí les vamos a mostrar un videíto del camino. Así que va para arriba, va para arriba. Va para arriba. Vámonos, vámonos, porque nos esperan las aguas termales. Pues como lo hemos dicho, esta es una aventura rústica. Les vamos a grabar un poquito de lo que es la comunidad de Cuilala. Ya venimos saliendo. Rafa ya se conoce de Peapá, estos terrenos de por acá. Pero igual se lo vamos a grabar a la gente que nos conoce. En esta es la comunidad. Por acá decía nuestra amiga que esta experiencia ya no la vivía desde que era niña. Va a recordar su infancia. Yo creo que nunca habíamos mencionado lo que significa Cuilala, ¿verdad? En ningún video. Ah, no. Y de hecho no lo hemos mencionado. Ahorita lo mencionamos, pero en el camino, Rafa. En el camino, así es. A ver, ¿qué significa Cuilala, Rafa, para la gente que ve el video? Cuilala es de una palabra náhuatl, que en realidad es Cuilat, que significa Popó. Así que aquí se llama Popó. Pero le fueron modificando, ¿no? Sí, le fueron modificando. Entonces, primero era Cuilat, después fue Cuilala, porque ya las personas no se hacen Cuilala, Cuilala es Popó. Ajá. Sí, pero voy a mencionar que se llama así porque en la barra que está allá por donde vive nuestro amigo Prudencio, ¿Ya pegado a la playa? Ya pegado a la playa. Ahí este, un estero, donde había muchas aves y pues siempre había mucha Popó en todos lados. Ajá. Entonces fue que pues dijeron, aquí hay pura Popó, le vamos a poner pues Popó, porque hay siempre Popó. Ok. Ya después con el caso. Miren, este le he entrado antes de que se los pase. Ahí está el kiosquito color verde. Allá adelante, donde se ve la curva, bueno, ya no me alcanzan a ver, pero está un, ¿qué será? Un menos de un kilómetro. Menos de un kilómetro está Pichilinguillo como referencia, porque la gente siempre pregunta, a pesar de que decimos en cada video, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Y siempre les decimos, pero como que a veces no quieren ver los videos, Rafa, para escuchar la información. Somos rojos, pues. Una hora cuarenta y cinco minutos como referencia. No sé si se está escuchando porque está corriendo mucho aire, pero una hora cuarenta y cinco de referencia desde Lázaro Cárdenas hasta acá. Y ahorita queda de chance, lo sigue contando, Rafa, la historia de cómo recibió el monte. Agárrese bien. Agárrese bien. La bajada, pasando el puente, ese amigo lleva prisa. Aquí al lado izquierdo, agarramos la brecha debajo del puente y para arriba, Rafael, como treinta y cinco, cuarenta minutos. Bueno, depende de cómo manejes. Así es. Aquí vamos rapidillo. A lo mejor hacemos hasta quince. Ahora. Vamos agarrando abajo del puente. Ahí hay unos chavos en la moto. Desmollerados, pero rápido. Pero rápido. Y un poquito polveadillos, pero allá se nos quita con las aguas termales. Es la mascarilla que ocupamos. Si es que ya nos la vamos preparando desde que vamos subiendo. Sí, miren. Sí, miren. ¡Acabado! ¡Ele! ¡Ánimo! Estamos pasando el puente. Allá dejamos a la comunidad de Cuilala. Ahora sí, Rafa. Bueno, vamos a agarrar brecha hacia allá. Ya les dijimos por dónde, porque luego preguntan. ¿Dónde queda? ¿Por dónde se llega? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo se llama? Ni al agua de las pozas ahorita como las van a encontrar. Ok. Bueno, les venía diciendo, Cuilala. ¿Eh? ¿Qué es, Micio? Cuilala. Después, las personas dijeron, Cuilala se escucha muy feo porque Cuilala es popó. Ajá. Deberíamos de cambiarle el nombre. Pero ya no pudieron. Y ya entraron en debate porque había personas nacidas aquí en la comunidad de Rextras como que habían nacido en la comunidad de Cuilala. Entonces ya no pudieron cambiar porque iba a haber un debate con todo ese apeleo de las personas ya nacidas aquí. Entonces fue ya como que más bien le agregaron un apellido para que no escuchara tan feo. Para que se viera decente la cosa. Decente. Y entonces le pusieron Cuilala de Hidalgo. Oye, Rafa, a ver si no nos regañan por decir esto. ¿De qué? Que qué significa y que cómo fue y que fue y que vino y que le cambiaron y que qué significa. Ok. Es parte de la historia. Históricamente así está. O sea, la etimología de la palabra esa es. Ok. Es algo que quedó y no es algo peyorativo para los habitantes de ahora. Sino que era por las aves, como dice Rafita. Las aves que había aquí en el estero. Esa es la razón. Así es. Así que no es nada. Mira, vamos pasando por una tamacua. ¿Qué es una tamacua o qué es, Rafa? Era una tamacua. Una tamacua es un sembradío de sandía. Pero la raza que no lo sabe. Y ahora que hemos andado por acá, hemos aprendido nuevos términos. Ya que hemos andado por acá, yo no sabía qué significaba Teolán. Ya ves que antes de Caleta está el puente que dice Teolán. Avísenme. Y Teolán, en una conferencia que dio el profesor Juan Toscano, le mandamos un saludo. Un saludo para el profe Juan, que escribió el libro del Manitas. Si no mal recuerdo, yo iba en primero de secundaria y dijo que significaba lugar de bellos atardeceres. Ajá, órale, órale. Teolán. Miren, Teolán, lugar de bellos atardeceres. Ya estamos en la parte del río. Pero, obviamente, pues ahorita como no ha llovido, no lleva agua hasta acá abajo. Así es. Pero allá arriba sí. Allá arriba donde vamos nosotros sí. Ahora sí que como digo en español, ya estoy cuidado con la Ramona. Y miren, este es el camino. La brecha que nos conduce a las aguas termales. Ahí viene un amigo caminando. Viene a saludarnos. Son habitantes de aquí, de la comunidad, de las rancherías, de por acá. Está Corralillos, ¿no, Rafa? Me acuerdo que nos dijeron que se llamaba Corralillos acá adelante. Fue en el lugar donde le regalamos la bicicleta a la niña. Que venía en la burrita. No sé si la gente, bueno, la gente que nos sigue ya de tiempo vio ese video. En una visita que hicimos para acá, nos encontramos unos niños que caminan una hora para ir a la escuela. Bajan de Corralillos. Y son de... Son niños muy chavitos, niñas muy chavitos, la verdad. De tres años, nos dijo la señora, ¿no? Imagínense una niña de esa edad caminando para bajar a la escuela. Y de regreso, Rafa a la mera hora, por ejemplo, más o menos como a esta hora. A esta hora. Imagínense ustedes regresar a su casa con este sol. Que está, la verdad, que algo bravo. Y fue que tomamos la iniciativa de juntar una coperachilla. Y compramos una bicicleta. Igual no sabemos si les sirvió mucho, pero fue un gesto de corazón de parte de nosotros. Para que igual también los niños se diviertan. Porque pues estamos en esas comunidades de por acá. Quizá no tienen mucha área de oportunidad para poder jugar, para poder divertir. Entonces, acá nada más se conoce lo que es trabajar, Rafa. Trabajar para sacar para comer. Y estudiar, porque pues ellos nos demostraron que es trabajar y estudiar. Así es, ya ves la historia que nos contó ahí Jonathan. Que la compartió mucha gente, de hecho. La compartió mucha gente, la historia del chavo de Jonathan. Que nos comentaba él que él quiso seguir estudiando, pero no hubo la posibilidad. Oigan, acá nuestras amigas, ¿de dónde nos acompañan, amiga? Lázaro. ¿De Lázaro? ¿Y acá usted? Lázaro también. ¿Y en qué estuvo que se animaron a venir? A ver, cuéntanos. Yo vine la vez pasada con Alma y Gorecki. Ah, ya, ya, ya. Usted venía con ellas. Sí, cierto. Órale, órale. Sí, esta salida y pues ahí. Le llamó la atención. No conoce nada para acá, es la primera vez que viene. Ok. Muy bien, pues el día de hoy van a conocer las aguas termales. ¿Pero a otras aguas termales se han ido? No, a ninguna. ¿Y usted? ¿A cuáles ha ido? A Querétaro. A Querétaro. Ok. ¿Tú ya sabes lo que es la experiencia de meterse en las aguas calientes? Hay para que le explique aquí a nuestra amiga su experiencia. Que hay que meterse poco a poquito, ¿eh? Poco a poquito hay que meterse para irse adaptando a la temperatura. Pero es muy relajante, es una experiencia muy recomendable. Una vez estando adentro ya el cuerpo se agarra cada vez. Se aclimata. Y ahora el problema es para salir. Ya no sabe querer salir. Ah, no. Sabes que de la experiencia que tuvimos con el Temazcar. Ah, el Temazcar allá con el camarada Mitchell. Sentí que me iba a hacer como cuando las bolsas de plástico se queman. Pero ya cuando estás adentro te aclimata, Rafa. Sí, ya, ya está. Y la verdad se siente muy chingón. Ese día en la noche, no sé si los he compartido con ustedes. Yo dormí tan a gusto, no sé ustedes, Demencio. Sí, sí, sí. Yo dormí tan a gusto ese día, la verdad me gustó. A mí me gustó la experiencia. Sí, sí me pasó. Habría que agendar otra vez ahí con el camarada Mitchell. Porque estuvo muy padre. Yo descansé bien a gusto. Yo también, la verdad. Tenía miedo la primera, la primera parte, la de cuando, porque fueron tres sesiones. La primera sesión yo no me metí. ¿Te metiste hasta la segunda? Me metiste hasta la segunda. La Ramona, hasta la Ramona. La Ramona, Ramona, Ramona. Hasta la segunda sesión que me metí. Y tal vez también fue que por eso sentí que estaba demasiado caliente porque no me metí. Ya cuando tú entraste, nosotros ya estábamos aclimatados. Sí, ya estaban aclimatados, yo todavía no. Ok. Pero igual fue una experiencia muy chingona, me relajé mucho. La verdad fue como dices tú, mi cuerpo se sentía relajado, quería descansar, nada más. Y luego fuimos y nos rematamos con una pizzita. Y hago la Ramona. Hago la Ramona. Y ya se fue que nos dijeron, se comen algo ligero, eh. Ajá, no hicimos caso. No hicimos caso, Rafa. Ligeritos nos sentíamos nosotros. La comida no estaba ligera. Miren, así es el camino. Por eso es recomendable que sean camionetas y no carros. Porque en unas partes hay demasiada tierra suelta. Y en otras partes hay piedras. Ahorita ustedes lo van a ver. Sí. Por eso es que se recomienda vivir esta experiencia. Y pedir el apoyo. O rentar más bien las camionetas de los campesinos de la comunidad de aquí. Para que te puedan dar el servicio de llevarte. Porque un carro sería muy difícil que pueda entrar por acá. Miren ustedes el polvo que se hace. Porque la tierra está muy suelta. Y pues un carro definitivamente se atora. Y ahorita vamos a pasar por una parte de piedras. Que está un poquito más complicado. Así que se ocupa una camioneta alta. Se nos pasaba a decir que nos acompaña acá a Joaquín. Mira que maleducados somos. Acá Joaquín que ya nos ha acompañado en otros tours también. ¿Fuiste al de Jueguita y Pancho ya? ¿No tienes? Sí. Al de Paro de Bucería también. Ok. ¿Y acá lo conoces? No. ¿Acá? ¿Es la primera vez que vas a conocer? Pero ya has ido a otras aguas termales. ¿Es la primera vez que vas a ir? Sí. Órale. Pues qué padre que te tocó acá. Mira. Vamos pasando justamente en Corralillos. Así es. Esta es la comunidad de Corralillos. La Zamona. Vamos con la Zamona. Vamos. Aquí viene otra. Aguas, aguas, aguas. Agáchense, agáchense. ¿Estás mostrando el troncón con los de los de los de la llanta? Ah, es adelante. Aquí, miren. Saludos, saludos, amigos. Venta, reta. Ahorita le vamos a jugar una reta de a coca. De a coca, eh. ¿Sí son buenos o no? Dice que sí. Por ahí va a estar la niña, ¿no? La que le regalamos la bicicleta. La niña de la burrita. Sí la conocemos. No sé cómo se llama, Rafa, pero... Parece que la vida ya en Cuilarla. ¿En Cuilarla ahorita? ¿A poco? Parece que la vida iba con otros dos. Órale, órale. Pues hoy no tuvieron clases porque es sábado. Así es. Aquí seguimos en el camino. Entonces, la... Fíjate. Aquí mero. A ver, a ver, a ver. Yo recuerdo exactamente dónde... Ah, Rafa, tú eres bravísimo para recordar. A mí nunca se me va a olvidar. Aquí quedó la camioneta. Aquí en esa parte. ¿Dónde? Aquí. Yo me acuerdo que quedó lejos de la comunidad. Y ahí está la astilla, mírala. Ahí está, míralo. Ahí está, míralo. Ahí está, míralo. Ah, ya. Ahí está el rinco. Tronco aborrecido, dice. Si nos detuvo como una hora, ¿no? ¿Más de una hora? Más de una hora. Yo sentí que nos iba a agarrar la noche aquí. Hasta que Brenda... Se aventó la magnífica. Se aventó la magnífica. Y se solucionó todo. Se solucionó. Un saludo a nuestra amiga Brenda que nos va a estar viendo allá. ¿Pagas cuchi? O chingas, madre. Le dice a la amiga. Je, je, je. Y así que ya quedamos que mejor vamos a pagar cuchi. Je, je, mejor. Porque lo otro está más carajo. No, no, no. Oye, ¿y la servilleta? Las servilletas. No, no. Un regañadón que le pusieron a Mario. Esa ni la recuerda porque va a tener problemas. Mejor me callo. Mejor continuamos el camino, Rafael. No, no se va a comer. Pero dicen que saben más buenos. Uy, los dientes. Tacos carboneados. Tacos al carbón. Tacos al carbón. Continuamos el camino. A mí la encía me quedó blanca, bro. Ya llegamos a las famosas pilas de las aguas termales. Vean ustedes cómo lucen. Gracias al trabajo de Aquique, de Mario, de Rafa, de Prudencio, del señor Honorio y de toda la gente que participó en la limpieza de las piletitas. Vean, se ven bastante bien. El agua muy cristalina. ¿Cómo la siente? Bien rica. Sí. Miren. Ah, jajaja. Ahí está, miren. Cómo está saliendo el vapor. Ahí está, miren. ¿Se va a animar a tocarla? No. Está caliente, eh. No se vayan a quemar. No se vayan a quemar porque aquí es donde mero está saliendo. Aquí le hicieron este tipo de estanque. Esta piletita ya la hemos mencionado anteriormente. Para tratar de regular la salida por aquí, el agua termal. Hoy, Rafa, se ve muy padre, eh. Les quedó chingón, la verdad. Se ve muy limpiecito, vean. Hasta unos lentes creo que dejaron ahí. Te cayeron a ti, Joaquín. Órale. Y una vez, Joaquín, para que las pruebes. Sí se siente caliente, ¿no? A ver, vamos a meternos poquito. Es que ocupa más, Rafa. Bueno, allá se está regulando, mira. Allá se está regulando. Se siente muy rica. ¿De aquel lado cómo está? Acá está regulado. No, 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 no lo dejaron en la rata. A ver. Se hicieron, está limpiecito, como está vacía. No, esta no se siente nada. Aquí está vacía, como está vacía. Ahí está, miren. Completamente limpia las paredes. Felicidades ahí los camaradas que se la rifaron. No es nada fácil. No. Una friega. A puro pulmón, oiga. A puro pulmón. Aquí es la única que le pudimos quitar el tapón. Ahí está el trabajo de los camaradas que vinieron para que ustedes la disfruten, limpiecitas. Muy bien. Limpiecitas. Y este es el temazcal. Temazcalito. Ya se los he mostrado muchas veces, pero igual. Hay gente que siempre nos ve por primera vez. Habría que meterle también la manguerita para acá. Para que se caliente un poquito. Y prepararlo bien. Ya están los lentes de Joaquín. Pero ya por ahí tiene una salida. Y acá tiene otro lente, otro estudo. Lo va a sacar mejor con la vara, dice Joaquín. Porque está caliente. Un clavado de frente. Miren, aquí les voy a contar lo que sucedió. A ver. Mario aquí está. Ah, aquí seguido caen ranas a las aguas termales. Y ahí quedan. Mario se aventó una acrobacia aquí. ¿Por qué, Rafa? De aquí pensamos que se iba a dar de frente allá, pero no. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Se cayó? En un circo. ¿Cómo? Que trabajó en un circo, no sé. Se echó unas marometas. Oye, si es un rajadón en la tibia, ¿no? ¿Cómo ves? A ver si lo puso acá. Ah, es todo, Joaquín. Ahí está, mira. Ahora sí agarralos bien. Pues hay que cambiarnos ahorita de mesio. Porque se me está antojando darme un buen chapuzón. Y vaya que me hace falta, a mí. Sí, definitivamente. Hace falta. Ahora sí voy a buscar el agua que me has comentado allá arriba. Porque siempre me he metido para acá, para abajo. Está tibia. Pero me dice que allá está fresquecita. Y quiero probar allá. Sí, pues es que ya no le pegue el agua termal. La que viene del arroyo de allá. Corre por acá. La del arroyo. Y se junta con esta. Y ahí en un punto intermedio se pone tibia. Y hasta para quedarse dormido. Vean ustedes cómo sale de vapor. Ahí está, miren. Qué chulada, qué chulada. Vamos a seguirle. Rafa, aquí es el experto en mascarillas. A ver, Rafa. Yo no me quiero poner viejo rápido. Rafa tiene apenas 15 años. Imagínense. Se quiere quitar 15. Quiere quedar de uno. Menos como de dos. Menos como dos o tres. Cálmate, peñe. Rafa. Y ya se cubrió toda la cara, Rafa. Deja de estar criticando, por favor, a las personas adultas que hasta les da menopausia. Y que son de allá de... De Chuquiapan. De Chuquiapan, por favor. Y que se llaman con una letra M. Nomás va a decir sus iniciales. Empieza con Má y termina con griego. No, pues ahí está. ¿Ah, no son iniciales, verdad? No, pues ya. Ya lo descubriste ahí, Márcia. A ver, Rafa, ¿cómo quedaste? Es mi tutor. Ya no puedo hablar mal de él. Mira cómo quedó, Rafa. Mira, hasta una foto la voy a tomar a Rafael. Ya no puedo hablar mal de él. Mira. Aguérate, Rafa. Viene ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí está. Es todo, es todo, Rafa. Pues prepara la mascarilla para todo, Rafa. A ver quién va a querer aquí su exfoliación natural con tierrita de propiedades minerales de las aguas termales. Y ahora vamos a la descarita al fuego. Y listo, ya está lista la mascarilla. De 20 y de 15, ¿de cuánto le van a querer? De hecho, también si les duele un pie o algo, masajénselo así calientito. Así como lo está haciendo Rafa. Sállense, relajen los músculos. ¿Y dónde se van a poder uno con el agua caliente? Aquí o allá abajo, en el arroyito. Sí. Vamos a ese cierrito, no pasa nada. Tierrita. Con propiedades minerales. Viene Rafa allá. Rafa es el que sabe. El que sabe, sabe. Porque ya tengo riumas. A mis 20 años ya tengo riumas. ¿Cómo puede ser posible eso, Rafa? ¿Para la riumas, Rafita? Sí. ¿Cómo puede ser posible? Un pozo ahí para meter todo el pie. Se va a bañar completo, Demesio. Y ahorita, en Demesio, a los jabalí del cerro. Se revuelca. ¡Sá, sá, 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 sá! ¿Qué traje te pasó? Por la riumas. Y Donde Demesio sale 15 minutos después, como con unos 20 años de ya quitados. ¿Y ese es Donde Demesio? Ya no se va a conocer. Ya no. ¿Y ese? Ya no va a ser don. ¿Y ese chamaquillo es quién es? Demesio, el chamaco Demesio. Ahorita vamos a ver. Y luego voy a venir mañana también. Ok. ¿Van a salir de unos 15 aquí? De unos 15 de preparatoria. De secundaria. ¿Qué digo preparatoria? Bueno, vamos a cambiarnos porque sí se apetece un chapuzón, señores. Vamos a darle. Qué chulada, qué chulada. Vean. Ah, la que está por la vía el tren. Disfrutando de la piletita. Está más tibia. Acá está más caliente. Recibiendo directamente de la vena. Así que aquí está. Aquí podemos meternos sin problema. De hecho, miren, si mueven sus manos, ya que está secas, se ven un montón de puntitos de lluvia. Esa litre de... Mira, Rafa. Esa litre que queda. Les echó mentira, Rafa. No se creerá. Yo les dije, miren. Mira, vamos a ver, Rafa. Ya se le secó, miren. Ya parezco mazapán. Ya parece mazapán. A mí me gustaría que nos compartieran su experiencia de conocer este lugar. A ver, nuestra amiga. A mí me gustó mucho. ¿Sí le gustó el lugar? Nunca había venido a unas aguas termales. Es la primera vez que nos platicaba en el camino. Muy bonita experiencia. ¿Aquí cómo se siente el agua aquí? Muy caliente, si la consiente. Al principio la sentí caliente, pero ya ahorita ya la siento bien. Se va aclimatando, ¿no? Sí, es como entrar a un temazcal. Dice acá nuestra amiga que para ella está fría porque ya está más acostumbrada. Que la ideal para ella es esta de aquí. Sí, más temperatura. Más caliente. Sí. Es que usted ha vivido muchas experiencias de esas. Ya sabe lo que es meterse al agüita caliente. Sí, aguas termales, temazcal, temazcal. Ahí en Lázaro, ¿a cuál temazcal va? ¿Cómo se llama, muchacho? ¿Del Profe Leo? Ah, del Profe Leo. No. ¿Más o menos por dónde se ubica ese? La Puesta del Sol. Puesta del Sol. Sí, la colonia de la Puesta del Sol. ¿Más o menos por dónde? Por el tejido del tren. Ah. Está, se llama La Puesta del Sol. Arribita es otra colonia. No me recuerdo. Nosotros hemos ido al de Mitch, al de Michelle. Ceci y Mitch. ¿Por ahí está cerca? Ah, entonces están cerca uno del otro. Está cerca, así el otro está para arriba de la Puesta del Sol, hacia atrás. Ok. Casi para, por la parte de atrás del 82. Ok, ok. Tan rico a Procalipto. Pues miren, aquí estamos viviendo esta experiencia. Acá es nuestra amiga también. Ahí se sumergió, no alcanzó a escuchar. A ver, vamos a dejar que se, que se eche un chapuzón. Una entrevista. A ver. Dice que no, dice que no vio la cámara, dijo que no. No, nomás que nos diga si es la primera vez, ¿no? Que no me conozca. ¿Es la primera vez que se mete? Sí. Y aquí, ¿cómo siente? Caliente, tibia. Está bien rica el agua. ¿Está a gusto, no? Sí. ¿Y si se va a animar ahorita a metérsela más caliente que es esto de acá? Sí. ¿Sí se va a meter? Sí. A ver si aguanta. Ahorita que se aclimate, ¿no? A ver si no se mete las cosas. Miren. Nomás le faltó el puro visor aquí a la amiga. Para que busque camarones allá adentro. Pero ya cocidos, ¿no? Hola, mija, mande. Que ya está hecho fruto. Ah, ahorita vamos para allá, mija. Muchas gracias. No, ahorita nos la vamos a ir a echar allá. Muchas gracias. Ahorita le vamos a entrar a esa piñita, Demecio. Ah, claro. Piñita con jícama. Claro que sí. Imagínate. ¿Eso? Acá, como están aquí en las aguas termales. Rústico. En el campo. Sí. Así que ahorita vamos a entrarle. La verdad que muchas gracias ahí a Prudencio, a la gente de la comunidad de Cuidala, que se organizaron para venir a tener su vendimia aquí. De frutita, de chicharrones, de cocos, ceviche. Dice acá la amiga lo probó, ¿no? ¿Sí le gustó el ceviche, amiga? Recomendado. Sí, recomendado. Ok. Bueno, pues vamos a echar una frutita ahorita, una agüita de coco, un poquito de todo. Acá está Rafa. Aquí está la señora que nos acompaña. La otra señora, su hijo. Vamos a disfrutar un rato de este lugar. Maravilloso. Pues dicho y hecho, lo cumplió la amiga. Dijo que ella se iba a meter aquí. Nos está poniendo la muestra. Que para ella, eso no es nada. Está rica. A ver amiga, coméntele a la gente ahí su experiencia. Esta agua es otro nivel. Yo me gustaría que le dijera a la gente, porque es algo que nos comentan y nos repiten y nos repiten. Viera de ver cuántas veces nos preguntan la misma pregunta. Si se puede hacer un poquito para acá, para que se escuche. Ok. La pregunta de la inseguridad. No. A la gente le da miedo venir para acá, que porque pasa esto, pasa lo otro. Usted que es la primera vez que viene, que vio en el camino, como se le hizo. Mira, este lugar es un lugar solitario, pero la gente que habita aquí en estos lugares son gente de principios, que cuidan a las gente que vienen aquí, al contrario, los ayudan. A ellos les conviene que vengan por acá. Así es, como que quieren abrir un poquito más. Quieren compartir lo que tienen con la sociedad, pero la sociedad se niega. No, tienen miedo. Por los motivos que les quieran llamar, pero es un lugar solitario, pero muy agradable. Tranquilo. Y seguro. ¿Y el camino? Tranquilo. Tranquilo, un poquito feo por las piedras, pero aquí estamos. ¿Lo sintió pesado? ¿Se le hizo largo? No, no, está todo muy bien. Yo creo que con la parada ahí de Caleta se hace cortito, ¿no? No, ahí cargamos pilas. Ahí se como que te estiras, tomas el almuerzo y hace como que no sientas el trayecto completo. No, 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 no. ¿Y esto aparte de que te relajas, pues es medicinal? Sí, claro. Propiedades medicinales. Así es. Directamente el agua de una vena volcánica que se descubrió aquí, que pasa por aquí. Así que, pues recomendado. Le digo yo, a pesar de que... Déjenme voltear la cámara. A pesar de que en cada video lo repetimos, lo recalcamos, lo reafirmamos y le decimos a la gente, bueno, pues que no nos ven por acá. Nos siguen preguntando, oye, ¿qué tan seguro es ir para allá? ¿Qué tan seguro está para Pichilinguillo? ¿Qué tan seguro está para las aguas termales? ¿Qué tan seguro está para Faro de Bucería? Y les digo yo a la gente, pues sencillo, danos a nosotros. ¿Por qué seguir preguntando algo que por sentido común te puedes explicar? Te puedes responder tú mismo. Nos ves por acá. Si fuera así como te lo imaginas, como alguien te lo contó, como alguien lo inventó, como alguien le echó de más en las noticias. Si fuera así como tú lo escuchaste, no nos paramos por acá. ¿A qué venimos de mes? ¿A que nos den un golpe? Pero es totalmente pues una mentira, pero nos va a costar mucho, mucho, mucho trabajo y yo estoy consciente de ello. Revertir esa idea que le impregnaron a la gente aquí en la cabeza, como lo decía hace rato de mes. Tanto nos hemos impregnado también el tema de los cocodrilos que vemos cualquier río, cualquier cuerpo de agua dulce y preguntamos, ¿hay cocodrilos? Porque creemos que en todos lados, es más, es más, preguntaron que si aquí había cocodrilos. Preguntaron que si aquí había, a ver, búsquenlo por ahí. Búsquenlo por ahí. Es que aquí, aquí en el arroyo, allá abajo, no hay cocodrilos. Oye, un arroyito así, dice, anda los niños ahí, dicen que si hay. Hay un coco, pero es un cocodrilo, dice Rafa. Es un coco. Ahí está el coco. No, de verdad que la gente preguntó que sin el arroyito había cocodrilos. Es que ya tenemos bien impregnado acá la idea de que en todos lados hay cocodrilos. Este parque yo siento que no es como, es un arroyo de agua dulce. Sí, un estero. Y aquí está bien bajito, pues está bien bajito, corre el agua bien bajito. Así el tema de la inseguridad también. Se lo impregnaron muchísimo los medios de comunicación, la verdad. No saben, no saben qué daño le hicieron a la costa michoacana. Todos los medios de comunicación amarillistas, la verdad. No sé de pronto, con el debido respeto, si sea una estrategia de mala publicidad, tratando de ahuyentar el turismo de Michoacán y mandándolo con todo respeto, lo digo, para mandarlo al estado vecino de Guerrero. A veces nos hace pensar eso, Demecio. A veces nos hace pensar eso, que fue con esa finalidad, porque realmente si tú vienes para acá y comprobas por ti mismo, no es nada cierto lo que dicen los medios de comunicación. Sin embargo, aún siguen preguntando. Y vamos a tener que seguir contestándole a la gente, a pesar de que nos vean por acá, oye, qué tal. Pues véanos a nosotros, véanos a nosotros. Siempre le contestamos lo mismo. La cantidad de gente que viene, que nos acompaña también acá, a los turistas los que hemos venido. En el pasado, tres camiones que llevamos acá. Tres camiones a Faro de Bucerías. Faro de Bucerías y Playa de la Mora. Oh, pues ellos pueden comentar. Sí. Ellos pueden comentar. Ahí está la prueba. Ahí está la prueba. Que nos ayuden a responder las preguntas que nos hacen ahí. Es un lugar tranquilo. Es un lugar que no pasa absolutamente nada. Déjense de miedos. Déjense de miedos. Riesgos hay donde sea, de hecho. Salir de tu casa ya es un riesgo, Demecio. Y estar en la casa. Sí. Aún estando acostado también es un riesgo. Te puedes engarrotar ahí. Vamos a disfrutar, señores, que para eso es esto. Las aguas termales. Vean ustedes qué chulada. Por acá nuestra amiga se durmió flotando ahí, miren. Qué chulada. Eso es disfrutar de lo que nos ofrece la costa michoacana, miren. Un ejemplo de ello. Aquí nuestra amiga. Un chapuzón. En estas aguas que tienen propiedades curativas. Vamos a disfrutar de mesio. Vamos a cambiarnos. Sí, vamos a cambiarnos. Vamos a cambiarnos. Nos estamos perdiendo de un buen baño aquí. Vamos a cambiarnos. ¿De dónde viene, amigas? Colima. De Colima. De ahí. Y dice que es su segunda vez por acá. Sí. Que vean, eh. Miren los manos. Casi no tiene práctica aquí el jefe. Miren, la verdad que en la tercera vez no quise probarlo. Solamente le metí la mano y con eso tuve para darme cuenta que definitivamente no lo iba a hacer. No lo iba a lograr. 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 No lo iba a lograr.